¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el canal Grabando esto sábado por la mañana Jugando en el mapa de Rascacielos y con, en este caso Amaru, amigos y amigas Personaje que utilizo menos 3 ¿Por qué? Bueno, porque es una completa mierda La verdad que es un personaje que se utiliza bastante Bastante poco en el de 6 Porque sinceramente no vale para absolutamente Nada, simplemente pues para Trolear un poquito, así que amigos y amigas Eso es lo que vamos a hacer en esta partida Así que vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a dar de caña, venga va, esto está cerrado Perfecto, ya sabéis que un like y una suscripción A mí os agradece muchísimo y vamos a ver Qué podemos hacer, tío. Vale, aquí tengo a alguien Vale, por aquí no tengo a nadie Podría entrar rápidamente al punto, ¿eh? Ahora mismo. Sí, sí, sí Sí, sí, de hecho es lo que voy a hacer ¿Vale? 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 Una bala, esto Eso es Vale, aguantamos, ¿eh? Aguantamos, ojo, escaleras ¿Vale? Está ahí atrás de la bomba, ¿eh? ¿Vale? Última, escaleras Escaleras atrás, yo creo ¡Buena! ¡Vamos! ¡Qué buena, gente! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! Tú, escaleras, ¿verdad? Bueno, parte de atrás Sabía que no estaba dentro de punto Sabía que iba a venir por traseras Por escaleras Porque no... Sabía que estaba dentro de punto No lo escuchaba Así que bastante, bastante Gente, muy buena atlanta Me ha gustado, coño Vale, vamos a seguir jugando un poquito Con Amaru Va, que me apetece, tío Vamos a seguir dándole caña Un poquito con Amaru Mira, tenemos el hielo negro De la SMG Bonito y sabroso La verdad Vamos a ponernos Gracias a horas Porque, sinceramente No creo que utilice La carga demoledora Aunque Aunque Ahora mismo Pensándolo bastante Vamos a utilizarlas Yo creo que sí Vamos a utilizarlas Sí, sí, sí Vamos a llevarlas Yo creo que las vamos a utilizar Y nada, chavales Yo no sé vosotros Pero yo Tengo unas ganas De que ya Anuncien Por fin Todo lo nuevo Que va a venir En este próximo año De R6 De verdad Que no os hacéis una idea De verdad Tengo unas ganas tremendas De poder ver En este caso Todo lo nuevo Que va a llegar a R6 Ya sabes que Dentro de poco Lo anunciarán Porque el Chichi Invitational Queda bastante, bastante poco Para que empiece Creo que era en febrero Cuando empezaba Lógicamente ya en enero Pues no se va a anunciar Ni se va a empezar Con el tema del Chichi Invitational Pero a principios de febrero Pues sí que es cierto Que llega todo esto Del tema del Chichi Invitational Y como ya sabéis En el Chichi Invitational Antes de la final Enseñan el panel Con lo que va a venir Todo este año De R6 Así que oye Con muchísimas ganas La verdad Espero que hagan las cosas bien Espero que salga todo bien Espero que el juego Pues renazca Un poco Porque ahora mismo Está un poquito En la mierda Hermano No consigo Ponerme las zapatillas Es que no os pasa gente Que cuando vais a entrar O estáis en un momento De tensión Preferéis O esto ya lo he contado Varias veces Pero si no que preferéis Hostia Preferéis en este caso Tener los pies Tipo tocando el suelo Es que yo ahora mismo Os comento como estoy Vale Yo ahora mismo estoy Sin calcetines Y claro El suelo está bastante Bastante frío Entonces es Una putada Completamente Vale Tengo una a mi derecha Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar aquí Esta rotación Un poquillo Mantecón ¿No? Escúchame Ojo Va a salir Perfecto Una menos Escúchame Voy a dronear eso Y si puedo Perfecto Pablo Eres buenísimo Vale Voy a meterme Fuera bromas Ellos creo que están ya dentro Ah no Oh si 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 Me va a meter Me va a meter Quiero dronear esto A ver si hay alguien aquí Vale Acabo de entrar el Muerto Entramos Entramos Vale Vale Atrás Vale 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 Vamos Buena chavales Vamos eh Vamos eh Buena Joder Bien Va Dios Casi se nos complica esto La madre que me pareo Como se ha metido así Royisky el Vigil Supongo que estaría fuera de punto Y se ha metido por las escaleras Bastante Bastante Royisky la verdad Que buena gente Joder Buena tío Me gusta Va Muy buena partida Primer partido del día 7 kills 6 kills En las dos primeras rondas Vamos Joder Dios Pues al final no Al final las cedadoras No la hemos Al final la demoladora No la hemos utilizado Es que soy un frayer Gente lo siento Vale Tipo Literalmente lo que son las cedadoras Y todo eso Lo que es la Perdón Las cargas estas Demoladoras Y todo esto Pues se me complican Ahora si que las vamos a utilizar Tranquilos Supongo que no irán A la misma zona de antes Supongo que no irán A karaoke Y todo esto Supongo que irán ahora Lo que es samurai Oficina Y todo eso Así que ahí Si que vamos a utilizar Las cargas Bastante bastante Frescamente Vale Así que no os preocupéis Tranquilos No pasa nada Que las cargas Las vamos a utilizar Y bien utilizadas Hacedme caso Dime que están aquí Están aquí Perfecto Ok Espero que no tengan Mutes Espero que no tengan Complicaciones Para poder abrir ahí La verdad Quiero abrir del tirón A ver si podemos hacer Alguna que otra Cosilla por ahí Vamos a dejar incluso El drone en nuestro Punto de respawn Para pillarlo del tirón La verdad Perfecto Vamos allá Vamos a dejarlo En esta zona de aquí Vale Y vamos a cambiarnos El respawn Si no hemos respawnado aquí Que respawnamos por aquí Perfecto Vale pues nada Vamos a respawnarnos Aquí delante Así que Pillamos ahora el droncito Bastante fresco La verdad Vea va Bonita torlondas Gente me ha gustado Ahí lo tenemos Perfecto Vale Venimos por aquí Voy a venir por este lado izquierdo Porque no quiero que me hagan spam Y que me maten La verdad Quiero ver como está El temario por aquí A ver si tiene la ventana Medio abierta O lo que sea Dame un segundo Eh brother Hostia puta tío Puto dron de mierda ¿No? ¿Hay alguien en la ventana Esperando algo? No vale Perfecto Ok pues nos metemos de una Nos metemos de una Amigos Vamos a ver si podemos abrir Esto con las cargas Vamos allá Venga tú A ver Mola yo voy a poner allí Una carga Y poner aquí otra Yo creo Oh Fine Vale Que no abra Twitch Que no abra Twitch Tío Me va a joder la Twitch Oh fuck Vale Te voy a poner esto aquí ¿Vana? Bueno Bueno mis cojones Vale Perfecto Vamos a ver como está El temario por ahí Gente Baja Vale Como tú por aquí No voy a nadie Hostias Vale Boteo en las escaleras El drone se me ha jodido El drone se me ha jodido Me ha jodido ese drone mucho tío Ay no llega a venir ese drone conmigo tío Me lo cargo Pero bueno Nada aparte Le he paricado Le debería haber hecho prefer a ese pavo Nastra igual Le debería haber hecho prefer a ese pavo Porque sabía que me iba a venir por ahí De hecho Dos personas me venían por ahí Estaba la La Thor La Digo la Thunderbird Perdón En escaleras Y el vigil también tío Le debería haber hecho prefer La verdad que ha sido fallo mío eh Pero si no llega a estar ese drone ahí Yo creo que Tan descaradamente Y con tanto cuidado No hubiese asomado el vigil Y yo me lo pudiese haber cargado Yo creo que sí eh Yo creo que sí la verdad Ojo Se lo hace eh Está en las escaleras tú ¿Lo has visto? Buena Ay Nastra igual Nastra igualmente Un 2-1 no está nada mal gente La verdad que ha aguantado Ha esponjeado bastante ese pavo Bueno está bien igual No pasa nada Bueno 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 Está bien Está bien Ya va Doom Vamos a ver Che ahora en defensa Y si nos ponemos una Una escopeta gente No estaría mal una escopeta eh No estaría nada mal Un vigil también eh Uff Me apetece mucho un vigil eh Me apetece bastante un vigil gente Me apetece bastante un vigil eh Si Vamos a jugar con un vigil amigos Vamos a jugar con un vigil 100% Vamos a cambiarnos la skin Yo sé que esta os mola muchísimo Es como una ballista y tal Pero vamos a cambiarnos un poco la skin Vamos a ponernos esta del equipo este que me compré hace mil años ¿Vale? Me apetece Y vamos a ver qué pasa tío Ya va Vamos chavales que esto se gana Va Vamos Partido Partido Va Karaoke salón del D Perfecto Vamos al lío 6 kills ¿Ve amigos? No podemos venir abajo tío Esa kill del vigil tío Me la debería haber llevado eh Pero bueno Está bien igual Que bien queda esta skin con el accesorio eh Como mola Vale vamos a por esto aquí Perfecto La rotación que habían hecho ellos eh Para Geisa tío Me parece una putísima mierda Literalmente el pavo este de aquí Te puedes joder vivo tío La verdad eh Me parece una putísima mierda No sé si a vosotros también os parece lo mismo Pero a mí esa rotación me parece una putísima mierda Te lo digo en serio Vale vamos a reforzar todo esto amigos Perfecto Vale Están tosegueando creo los de mi equipo O los del otro equipo Ehm Por el chat la verdad Bastante pereza ¿no? O sea es que yo de verdad Tengo el chat pero como si no lo tuviese Tipo me sube tanto la polla Que es como Guau A ver gente Podríamos hacer spawn pick eh Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar 3 2 1 0.5 Le han detectado Ah Perdón Vale 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 ahora mismo el spawn Me tiene que estar mediándome Porque eso se escucha ¿vale? Eso se escucha y el pavo me tiene que estar mirando Fíjate no ha ni abierto la ventana Se ha cagado el pavo Ojo de esa eh Que me ha parecido escuchar algo ¿Eso que no ha sido? El enemigo ha localizado una bomba Vale 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 Lo he ilado ¿Eso que no ha sido muerto Las Ok Vale vamos a aguantar aquí Vale Me voy a cargar Pongo una mis cojones No Me voy a meter al punto Me voy a curar Estar en geisha Vale 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 No se si se habrá pasado ya Vale 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 Están los dos eh Pues no les voy a dejar que pasen ¿no? Les tengo el ángulo No les voy a dejar que pasen ¿no? Último agente aliado en pie Solo está vivo uno de los atacantes Nah Le ha cagado No puedo hacer eso Voy a dejarle caga tú Vale Vale Que mala suerte Ay Me salió piqueando ahí Tío No me lo esperaba eso La verdad Ay chavales Tenemos que estar más atentos Tenemos un poco Un poco respuesta La verdad Tenemos un poco de reflejos Es la primera partida del día Lo sé Pero tío Hay que tener un poquito más de reflejos La verdad que fue una pelea Entre dos eh Dos personas bastante Bastante balas La verdad Tipo Le hemos fallado muchísimo tío Le hemos fallado bastante Sinceramente Vamos a jugar con un kazkan tú Vamos a joderle la vida Literalmente Vamos a joderle la vida tú Ay Que mala suerte tío Que mala suerte chavales No tenía que perder ese trade Ese trade la teníamos nosotros tío La teníamos nosotros Completamente ese trade ganado tío Pero bueno Pau me vino por esa puerta tío No tío No se fue a plantar No me lo esperaba eso tío No me lo esperaba eso No me esperaba que el Pau fuese a hacer eso Precisamente A buscarme ¿Sabes? Tipo no me lo esperaba Me pensaba que iba a ser más Él iba a ir a plantar Iba a coger el defuser Iba a ir a plantar Y eso ¿Sabes? Pero no No ha sido así amigos No ha sido así Es lo que hay Vamos a poner este refuerzo por aquí Vamos a reforzar La zona de Geistre amigos Vamos allá Vamos a poner también un Kazkan en la ventana Por si acaso se lo come Perfecto Vale Ponemos esto aquí Me gusta Vale Vamos a poner esto aquí también Mmm... Sí Vamos a ponerlo aquí Perfecto Vamos a poner... Yo creo que vamos a poner esto... Bueno, sí Esto lo vamos a poner aquí Lógicamente Vale Vamos a poner también Este por aquí En esta puerta Que esta puerta se suele pesear bastante Vale Perfecto Y vamos a ponerla aquí también Va Nos la jugamos chavales Vamos a salir Venga va Esto se hace eh chavales Esto hay que hacerlo No sé dónde quedarme La verdad No sé dónde quedarme Sinceramente Va a ver si se la puedo pegar Ahí está Es que me abre la ventana Tío Bueno se han comido un Kazkan Han enterado ya Eso es Vale Está por atrás Eso es Vale aguantamos Vamos a jugar aquí No hay rotación hecha Creo que Eso es Tengo un power lapleando Estará jodiendo esto What the fuck Me pensaba que estaba entrando Gente Me pensaba que estaba entrando Por eso le he piqueado Tío Me pensaba que el power Estaba entrando Chavales Que buena ronda Me ha gustado Va Me pensaba que el power Estaba entrando Por eso le he puseado Tío Por eso le he piqueado Sabes Que buena Que buena Me gusta Va 3-2 Vamos que esto se gana Lo haremos en ataque Bueno Tuca de defensa Todavía no No rotamos Perfecto Vamos Que esto se gana aquí Vamos a pillarnos un Kazkan Va Quiero finiquitar esta partida Quiero finiquitarla completamente La cerramos con Kazkan La cerramos en la zona de oficina Y cerramos la partida Like Subcripción a míos y amigas Y le damos caña Esta gente que se está montando Tío La película de su vida ¿O qué bro? Eh Don't care Bro Please Learn how to speak his English ¿Me gusta? Vale La mao Who Just gonna make you talk more Don't care Fucking Lifeless Cunt Didn't ask I'm enjoy this Bueno Me encanta Venga va Que pereza ¿No? Gente tío Por la mañana Un sábado Por la mañana Discutir Tío La gente La gente le gusta Discutir Yo lo entiendo Te lo juro A la gente parece Que le gusta discutir Con los demás Putos amargos De mierda Sin vida Que tiene tío Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a poner un kazkan Por aquí Vamos a reforzar La pared de atrás Esta reforzada ya Perfecto Vamos a poner también Un kazkan por aquí Me gusta Vamos a reforzar Esta pared de aquí Ok Vamos a reforzar Todas estas paredes Que hay que reforzar Hay que reforzarlas Por si entran a dragón Que nosotros Este es un poquito Protegidos Aunque sea Vale Lo reforzamos todo esto Perfecto Vale Que no nos puedan hacer Wallband Desde ningún sitio Y nos faltan dos Kazkan por colocar Así que vamos a ver Que podemos hacer Venga va Vamos a colocar esto Por aquí Esta puerta Yo creo que vamos a colocar Uno Y en esta Perfecto Me gusta Vamos al lío Me voy a quedar aquí Dentro de punto Chavales Modo chill Sinceramente Hay que mirar Porque lo más seguro Es que inventan flores Por aquí Si es listo El pavo Lógicamente Para romper los estes O lo que sea Vale Ok Oh que hijo de puta Le ha entrado por la puerta Vale Tres balas Tres balas Vale 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 Queda un enemigo Pongo cargador Ok Aguantamos T12C4 Aguantamos T12C4 Lo tenemos Creo que el último Es el Ace Que va a ser Que ha abierto La brecha Queda el último Agente aliado En pie Los atacantes Están desarmando Una bomba Desactiven Sus edax Lo califican El desactivador Y destruyan Bro Wow Wow Increíble El pavo Me ha plantado En En mi bomba Ok Ok La verdad Ok Sinceramente Ok Ok La verdad Que Sinceramente No he escuchado Lo más mínimo Como si estuviese Plantando en mi bomba Tío Me pensaba que estaba plantando Cerca de la Cerca de la ventana Me pensaba que estaba plantando Pues No sé Por esa zona Por esa zona De esa bomba La verdad Pero no Estaba plantando en mi bomba La verdad Que no lo he escuchado Sinceramente Ha entrado por el bridge Y se ha puesto a plantar No lo he escuchado No lo he escuchado Sinceramente Pero bueno Bastante Bastante Es lo que hay Más suerte Tío Más suerte Chavales Mala suerte Chavales Ay la madre Que me parió Ay la madre Que me parió Me jode Llegar al 3-3 Porque la partida Va a durar muchísimo Y sinceramente Me toca bastante La polla Pero bueno Que raro Que raro todo Hostia puta No lo he escuchado El pavo ese Que F Pero bueno Lo debería haber escuchado La verdad Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto aquí Perfecto No pasa nada amigos Va Que esto lo remontamos Lo remontamos No Esto lo ganamos Vale Porque somos Jesucristo No os preocupéis Esto lo remontamos Y lo ganamos 100% Esta ronda hay que ganarla Va Y en ataque cerramos En ataque cerramos Perfecto Están un poco rabiosos Los del otro equipo ¿No? ¿O qué? Están un poco rabiosos Tranquilos Que los voy a poner Más rabiosos todavía No os preocupéis Vamos a poner esto por aquí Hostia Perdón Vamos a poner esto aquí Ok Vamos allá Churu 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 Vamos al lío Vamos a pillar los chalecos Estamos a 130 de vida Estamos bien chavales Vamos Dale coño Vale Confío Está entrando por el baño No Sí Han entrado por el baño Tengo uno aquí Diría que sé No Pues parece ser que no Parece ser que no tengo a uno por aquí Yo me pensaba que sí Pero Bala Uf Está bien que le morito Bueno Me la puedo jugar chavales Que es que me la juegue Le puedo dar muchas labios Si sale bien Primero le voy a piquear Ahora si me lo puedo cargar Y ahora una vez que se ha quedado Este pavo ¿Sabes cuánto tiempo llevaba En... ¿Sabes cuánto tiempo llevaba Dentro de... De lo que es La zona de baño Desde el principio de la ronda Desde el principio de la ronda Ese pavo Llevaba ahí Bueno Estaba ahí Mejor dicho Perdón Desde el principio de la ronda No ha dejado de siftear En ningún momento Qué locura Qué putos pringados Qué putos pringados La verdad Dos 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 para dos Tú Hostia puta Los voy a silenciar No los voy a silenciar Son unos fracasos Hostia Hostia puta gente Joder macho De verdad No tiene ningún tipo de sentido Tío Lo de... Lo de ese señor Estaba sifteando En todo momento Desde que entró En la zona de baño Que yo ya lo había escuchado Pero lleva sifteando En todo momento Tío No ha dejado de siftear En ningún momento Tío Qué completa barbaridad Qué completa barbaridad Como la asa Ahora se me va ya Para el guard Y la prefer Tiene wallhack Atentos Uy Cómo va a buscarlo Hostia puta Te imaginas que se ha Te imaginas que se ha metido mierda El pavo Ah no Tiene el defuser Tiene el defuser Gente Qué buena tío Qué buena Qué buena Tiene defuser Vale 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 Tío Hostia Es súper raro Que la asa Le vaya a pusear Buena tienda Amigos Vamos ahí Venga va Vamos que esto lo remontamos ahora Va O lo remontamos No lo ganamos Va a salir Me voy a poner Que me pillo Tío me pillo un ano Aquí pegamos una ruseada Ok Y lo sentamos un poco Vamos a pillarnos un ano Ok amigos Vamos allá Ya va Va a salir Vamos allá gente A ver dónde están No sé dónde están Supongo que irán Para la zona de Buena Para la zona de edificio Para la zona de Carajo que no Es lo más lógico La verdad Es lo más lógico La verdad No sé dónde van a ir Sinceramente No sé dónde van a ir Bonito de Spamping Que le ha hecho Y un poco achantado Sí que se ha ido No te voy a mentir La verdad Bueno Nosotros vamos a hacer Lo mismo que hemos hecho Al principio de la partida Yo creo Vamos a hacer exactamente Lo mismo Vale Lo que pasa es que ahora Me tienen pillado Es diferente ¿Sabes? No sé qué hacer Ahora mismo No sé qué hacer Ahora mismo La verdad Porque me tienen pillado Por aquí Me tienen bastante pillado Bueno Bueno Eso es Ese era el pago Bueno Voy a pusear Para el pasillo No está Dentro de la bomba Solo queda un enemigo What the fuck What? Hermano Pero Vamos a ver una cosa Que yo me aclare ¿Quién me ha disparado Antes de yo Pusear por el pasillo? De verdad Me ha disparado El puto vigil Tío No me jodas Es un dester Un dester Literalmente Me ha disparado El puto vigil Tío Estás de coña Loco De verdad Hostia puta Gente No me lo puedo creer Macho Joder Tío Buah Pues ahora le voy a estar Campeando todo el rato Tío Ahí están las escaleras Están las escaleras Diría Joder Macho De verdad Tío Que putísima mierda De ronda Macho Me he pensado Que claro Como Este caso El vigil Ya estaba muerto Y digo Vale La última estaba Entre puntos Pero no No era así Amigos Nada Pero igualmente Gente Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Apoyarlo con fuerte Me gusta Estos putos haters De mierda Tóxicos Se han ido Achantados Una vez más Es lo que hay Así que oye Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y primeros Bastante Bastante Así que un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chacho Adiós Adiós Gente